Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Fentanes confirma que ya no peligra su puesto como entrenador de Santos. Santos dio una lección de buen fútbol y alargó su racha de 9 partidos invictos jugando como local bajo la dirección de Eduardo Fentanes, quien señaló que el club está recuperando su ADN ganador que gracias a la convicción de todos se vivió otra noche mágica en el TSM. Se completa un partido redondo. Me quedo con la pasión y trabajo de todos los jugadores, los que jugaron, los que ingresaron, los que se quedaron en la banca. La convicción fue fantástica. Por supuesto también la afición que estuvo para apoyar. Fue otra noche mágica en el TSM. El resultado obtenido es el esfuerzo, la pasión y trabajo que ponen mis jugadores, afirmó el estratega Lagunero. El timonel agradeció el respaldo y compromiso que están mostrando los jugadores cada semana, además de minimizar las versiones que apuntaron que el fin de su gestión como técnico estaba cerca hace algunas semanas. El respaldo que muestran los jugadores e institución, que es una institución de procesos y agradezco la confianza depositada a mi persona. Hoy se refrenda con otro resultado, pero es un partido más. Tampoco es para volvernos locos. El camino se va abriendo. Pero sí creo que esa situación de hablar sobre un fin a este proyecto es de mala intención y a veces es mejor no escuchar lo que se dice fuera. El camino es largo todavía, declaró Eduardo Fentanes. El triunfo catapulta a los de Eduardo Fentanes al cuarto sitio de la clasificación con 10 puntos. Santos se metió en zona de clasificación directa a los cuartos de finales con 3 victorias, un empate y 2 derrotas. 4 menos que el líder rayados de Monterrey, que un par de horas antes se impuso por 5 por 1 al León. Además, los laguneros todavía tienen un duelo pendiente que jugarán a mediados del próximo mes en el Azteca contra las Águilas del América. La próxima semana tendrán una auténtica prueba de fuego los albiverdes al visitar en el volcán a los tigres de la UNL, quienes apenas registran una derrota en 6 confrontaciones, a cambio de 5 triunfos. Los felinos se enfrentan hoy en la bella airosa a los tuzos del Pachuca. Por otra parte, el tiempo corre. La Copa del Mundo en Catar está cada vez más cerca y muchos futbolistas se juegan un lugar en las diferentes selecciones. México no es la excepción y durante la jornada 7 con sus espectaculares actuaciones, Acevedo lanzó una llamada al Tata Martino y su cuerpo técnico. Lo que hace Carlos Acevedo jornada a jornada se va convirtiendo en una costumbre. Ante Cruz Azul, el arquero de Santos Laguna volvió a tener una actuación memorable y fue factor para mantener en cero su cabaña. Su colección de grandes atajadas aumentó con la que consiguió en el remate ante Ignacio Rivero. Acevedo gana bonos y aunque la competencia con Cota y Talavera no es nada sencilla, la realidad es que con actuaciones el arquero Santista genera serias dudas y la posibilidad de quedarse como uno de los elegidos en la portería se ve cada vez más cerca. Los futbolistas de la Liga MX tendrán quizá la última oportunidad de mostrarse ante el Tata Martino en el próximo partido de preparación el 31 de agosto cuando México enfrente a Paraguay en Atlanta.